¡Suscríbete al canal! 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 cuchillo porque me intenta cuchilla y a fallar primera pero tío que me cuesta si te da o madre mía son impresionante vale mata uno mata uno venga esto se puede remontar aunque sea que ganemos la partida porque vamos va el relámpago enemigo bueno tío o sea he trapasado al tío madre mía tío si podéis echar para atrás el vídeo por favor que yo ahora mismo no puedo pero vamos hay que decir impresionante vale bueno vale este tío me está buscando y no me va a encontrar y me lo quita tío joder se ha hecho ahí una triple o una doble o yo que sé que se ha hecho ahí el pavo ese o sea pero había dos o tres muertes tío que han sido vamos por la conexión yo creo o sea tío me cago en todo lo cagable tío que falso es el cuchillo en este juego tío me cago en todo tío 715 chavales a ver si se puede remontar o que hagan a ver a ver el tío va campeando madre mía tío pero que haces ahí chaval ponerte un poquito a ver la acción eso que es tío vale está aquí está aquí me meto a la derecha y seguro que me mata vale quita 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 bueno por aquí va a salir qué enemigo un helicóptero oleado a ver madre mía tío o sea de repente va a aparecer dos tíos por la mierda la conexión esta o qué pasa pero tío se ha cuchillado el primero yo flipo con colores eh en colores madre mía chaval la conexión o sea encima me encima me tengo que meter una casa porque el helicóptero ese está andando por culo ocho y diecinueve tío madre mía a ver aquí se miralo miralo o sea es que no quiero salir porque me va a matar el helicóptero bueno 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 si me llegó a cargar vamos lo ves tigre azul vale vale ya hemos desbloqueado el tigre azul ya estoy contento para el mierda episodio que es este que ha sido este porque madre mía madre mía la conexión vale vale madre mía tío bueno bueno me he sacado la v venga va venga 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 que vamos eh que ganamos va a ser muy difícil pero bueno no tío debería haberle lanzado el tomahawk cojame eso estoy campeando o sea que impresionante es la conexión tío mierda tío me lo quita bueno chicos hemos llegado hasta el tigre azul camuflaje que a mi me gustaba y nada aquí lo veis es que este tío lo estaba intentando acuchillar pero bueno este episodio no ha sido como nosotros pero bueno ha estado entretenido la verdad y bueno espero que os haya gustado que lo gustéis me gusta favoritos y adiós adiós